¿Qué es lo que podemos apreciar en este lugar? ¿Qué es lo que podemos apreciar en este lugar? Genial, gracias. Es una muestra que, como la definiste, es una instalación, no le decimos exposición, en tanto lo que concebimos es como una especie de concentrado de lo que es la historia del monitor plástico, desde el 94 en sus inicios hasta el presente en la celebración. de los 10 años del archivo. Al fondo lo que tenemos es un panel que resultó ser bastante llamativo, que es un recorte en realidad de una colección de postales y de invitaciones, folletos, catálogos, que a su vez hemos ido colectando a lo largo de todos estos años, y que tiene como objetivo ser una inspiración para el público que de repente no tiene canales muy fáciles para entrar al archivo porque, bueno, no tenemos que dar por sentado que todos conocemos nombres de artistas uruguayos o capaz que conocemos algunos que son de otra época y que no están. Entonces, este panel pretende ser como un estímulo para, bueno, acercarse un poco a este universo de los artistas visuales del Uruguay. Entonces, algunos nombres para que después se puedan encontrar en el sitio web, en la pestaña de archivo, que es el que contiene las 490 entrevistas que están incorporadas al día de hoy. Tenemos un video que nosotros creemos que es una obra bastante, bueno, colosal, en el sentido de que es una edición de 30 segundos de cada uno de los programas realizados. No pretendemos que el público venga con 4 horas de tiempo disponible, pero lo que el video dura son 4 horas. De modo que uno puede venir en distintos momentos y siempre va a haber un fragmento de una entrevista. Entonces, la verdad que es un video que es interesante también, porque también, bueno, sintetiza ese contenido que tiene el archivo. Tenemos una pequeña instalación que es como un museo del monitor, donde también el público puede ver de repente las distintas cámaras que hemos usado, no las cámaras que estamos usando actualmente. Bueno, pusimos como gesto de simpatía, pero también para ver el tema del cambio de la tecnología en estos años, los distintos teléfonos celulares que nos fueron acompañando, las baterías, los carnés de prensa, las publicaciones que hicimos con las exposiciones anteriores, vínculos y discurso bienal que fueron en el Museo Zorrilla, ediciones que hemos hecho de colecciones de DVDs, o sea, como ver pasar el tiempo, ¿no? ¿Cuándo pueden venir? ¿En qué horarios pueden venir? Ahí va. La muestra va a estar hasta la primera semana de febrero. Como tú dijiste al inicio, es en el espacio Fabini del Subte, y está abierto de lunes a sábados desde el mediodía, desde las 12 hasta las 7 de la tarde. El monitorplástico.com es el lugar donde se puede, bueno, visitar, no solo lo que tiene que ver con las entrevistas, también hay líneas de tiempo sobre la Bienal de Venecia, sobre la historia del arte en el Uruguay, hay bastantes contenidos que están en la web, el programa se puede ver a las 6 de la tarde también, y se puede ver por internet, por TNU, y qué más decirles. Bueno, eso, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Macarena, y éxitos, que vengan mucha gente y que cada vez más jóvenes y de diferentes generaciones conozcan este proyecto que viene con una garra fuerte. Sí, gracias, muchas gracias. Qué permanencia, ¿no? Ah, yo me estaba pensando en mí. Desde 2006 un programa, y no es fácil aparte, es tener un programa que tiene que ver con el arte, con el arte plástico, es un esfuerzo y un amor muy grande que le pusieron. Tremendo, sí. Como decíamos hoy, al principio, recién en el 2012 es que se empieza a registrar este archivo, pero bueno, sí es un programa de muchísimos años, y también para ir conociendo cómo ha sido todo este periplo y el arranque, y cómo hacemos para mantener y tener esta permanencia durante tanto tiempo, es que More estuvo hablando con Pincho Casanova, así que ya lo vemos. Dale. Estoy con Pincho Casanova, que está desde los inicios del monitor. ¿Cómo estás, Pincho? Bien, gracias. Gracias por la nota. Gracias a vos. Contame cómo empezó este proyecto y qué balance podés hacer de ese principio y del presente ahora. Bien. Bueno, cuando decís el proyecto, el monitor plástico empieza en el 94, pero acá estamos festejando los 10 años del archivo en línea, que fue acá justo abajo en el subte. En 2012 hicimos una mega exposición con 100 artistas y como 120 obras para colgar el archivo que nosotros estábamos haciendo en internet, que también eso fue una cosa bastante vanguardista. Con respecto al inicio del monitor plástico, tal, ya se sabe que es un proyecto bastante viejo. Estoy por tratar de ganar el premio de permanencia en vivo, en la televisión. Sánchez Padilla creo que todavía tiene la medalla de oro, pero que si seguimos así le vamos a ganar. Ya se fue el pobreza. ¿Por qué pensás que duró tanto tiempo? Buena pregunta. Fundamentalmente es porque nos encanta hacerlo, ¿no? Me encanta hacerlo y además, bueno, con Macarena, mi esposa, también hace como más de 15 años que lo hacemos, que trabajamos juntos y el monitor fue como una posibilidad de hacer algo bastante copado, que siempre es trabajar con artistas, hablar con ellos, visitar los talleres, entrar un poco en el mundo del arte, que como todo arte es un poco interpretación de uno y entonces uno hace lo que le gusta en ese sentido. Y el monitor también tiene un formato de programa que es la que nos gusta a nosotros. Entonces no es caro, lo hacemos con una cámara hogareña, que tiene buena calidad, pero en definitiva es una camarita así. Lo editamos con una isla común, silvestre. ¿Cómo es que llegan a los artistas y las artistas que, bueno, entrevistan, de quienes se interesan? Ingenuamente, sin prejuicios, no sabemos a quién vamos a entrevistar. Al principio fue así, ¿no? Vamos un poco con la mente y los ojos abiertos a ver lo que nos ofrecen y empezamos a tener una charla espontánea y ahí se van como tejiendo algunas realidades, algunas redes de relacionamientos. Uno te dice, ah, pero este no entrevistaste a este, pero no podés. Y yo, ah, perdón, lo llamamos por teléfono. Y todo el mundo, por supuesto, que nos abren las puertas del taller y de la confianza. Al ratito uno se olvida de que está con cámara y eso y empieza a hablar de cualquier cosa. El tema del arte da la posibilidad esa. Obviamente muestran un compromiso muy grande con lo que hacen. ¿Piensan seguir haciendo esto? Bueno, es una pregunta que en realidad a mí personalmente no quiero que se agote el proyecto porque en general las muestras de cariño y de buena onda que hay con el monitor te hacen seguir estando y te dan ganas de seguir. Pero yo ya a esta altura del partido me gustaría que alguien tomara la aposta en ese mismo sentido, para que no se corte. Mientras alguien no tome la aposta, yo me quedo. Muy bien, muy bien. Bueno, que siga la carrera entonces y muchas gracias por estos minutitos. Y felicidades por esos 10 años de estar en línea. Bien, muchas gracias a ustedes. Saludos.